En 7 de la mañana con 36 minutos ya tenemos en el estudio al Magister Enrique Veloz, Gerente General Subrogante de SENER. Muchísimas gracias, señor Veloz, por estar aquí en los estudios de Un Café con JJ. A ver, hemos tenido en las últimas semanas, en ciertos sectores, bueno, hubo unos generalizados que tuvimos un corte de energía, un fin de semana, y la gente decía, caramba, ¿será que vuelven los apagones? Nos habían indicado que hasta finales de febrero no iban a tener apagones, pero volvemos a tenerlos un fin de semana y también en ciertos sectores ha sido medio recurrente. ¿Cuál fue la situación? ¿A qué se debió estos temas? Bueno, muy buenos días, muy buenos días por darnos la apertura para poder informar a la ciudadanía de lo que viene realizando y desarrollando CNLP a nivel corporativo. Bueno, lo que tuvimos el fin de semana fue un evento puntual, fue una falla por un accidente de una avioneta que se produjo en la línea de Milagro Soray, es una línea de 200 KB, una línea importante de Transelectric, que pertenece a Transelectric, y justamente tuvimos este accidente con esta avioneta. Eso produjo que la línea se rompa y esto sacó de servicio alrededor de cerca de una hora hasta que pudimos normalizarse, pudieron hacer transferencias para poder normalizar el fluido eléctrico. Sin embargo, una de las cosas importantes que hay que rescatar es que existen los plantes de contingencia para cuando existen estas eventualidades que son externas, no podemos nosotros controlarlas, no son temas de mantenimiento, no son temas de la naturaleza, ya son temas específicos, antrópicos, por el impacto de una avioneta que estaba fumigando justamente el sector. El sector más o menos está ubicado entre la troncal y el triunfo. En medio de estos dos sectores fue justamente en donde se produjo el accidente aéreo del 27 de enero. Entonces, más bien, le informamos a la ciudadanía que esto no tiene que ver con temas de racionamientos, no tiene que ver con temas de faltas de mantenimiento, sino que fue un caso específico, fue un caso puntual que tuvimos ese fin de semana. Entonces, bueno, nos queda tranquilidad por ese lado, pero la gente todavía tiene ahí la sombra, el fantasma que nos persiguieron, que nos tocó vivir entre noviembre y diciembre, que fueron los razonamientos eléctricos. Por ejemplo, salió la ministra Robo en su momento de decir, bueno, tenemos buenas noticias, por el trabajo de Coca-Cola, más lo de las otras hidroeléctricas, más el tema de que ha mejorado un poco el tema de las lluvias. No va a haber apagones hasta finales de febrero. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las proyecciones que ya están manejando con respecto al tema del razonamiento eléctrico? Bueno, nosotros manejamos el tema de distribución y comercialización de energía eléctrica, el tema de generación la maneja a Select, sin embargo, con unas políticas claras que está llevando la señora ministra y con políticas también por parte de la presidencia de la república, vemos que se han generado varios mantenimientos en temas termoeléctricos, vemos que tenemos precipitaciones importantes en la cuenca oriental, que justamente llenan los reservorios de parte de los grupos de generación en esos sectores, pero que al final del día siempre la parte del ministerio se está evaluando y está revisando para no llegar a esas instancias. Creo yo que las medidas son adecuadas, creo que se están tomando buenas gestiones, se están haciendo buenas gestiones para que esto no nos pueda ocurrir y evitar un poco así y eliminar de nuestra mente justamente ese fantasma que era el de los razonamientos. En el caso específico de SENER, hace poco en la Asamblea Nacional se aprobó una reforma, una ley energética en donde se abría posibilidades a la participación privada, obviamente con el control estatal y todo, pero desde SENER, ¿qué tipo de obras están haciendo como para mejorar lo que es el servicio para la ciudadanía? Y también así mismo, todos remando para evitar nuevamente llegar al tema de los apagones. Bueno, así es. Nosotros dentro de esta ley de competitividad energética es importante mencionar que también les da la oportunidad a las empresas privadas que puedan entrar con generación privada y eso también es importante, es un músculo de generación eléctrica específico. Yo creo que justamente las distribuidoras están fomentando que esto se pueda realizar, pero también la ley de competitividad energética también nos da un tema importantísimo para todos los usuarios, que es justamente el que nosotros y las personas que están dentro de la tarifa residencial se puedan acoger a la condonación de intereses. ¿Y es elevada la cantidad de intereses que se van a condonar? Por supuesto, no nos olvidemos que muchos de los intereses se generaron en varias provincias como Manaví y Esmeralda, post terremoto. Sin embargo, para ellos también hay una excepcionalidad, así es, hay una excepcionalidad. Para ellos justamente se va a condonar el 100% del capital y del interés y alguna sanción que se tengan, desde los montos o desde las deudas que se comenzaron a generar post terremoto. Ahora, ¿qué tiene que hacer una persona, por ejemplo, que quiera acogerse a la condonación? ¿Cuál es el trámite? Me imagino que es algo muy expedito, ¿no? Bueno, sí. Ahorita nosotros tenemos más de 200 agencias a nivel nacional. Las personas que tienen alguna novedad con el tema de deudas y que quieran acogerse a la condonación hasta el 30 de junio. De intereses, ¿no? De intereses. Cualquier persona que nos esté viendo. Así es. Ya, perfecto. De intereses puedan acercarse a cualquier unidad de negocios. Las que van a estar con un régimen, por decirlo así, especial, que se puede condonar capital van a ser Manaví y Esmeraldas, en donde se produjo el terremoto desde el 2016. Justamente para ellos, para esos clientes, sí se pueden acoger para eliminar el trámite. Llega, le lo registra y ya en la siguiente planilla ese rubro desaparece. Así es. Algo importante es que quedan excluidos los industriales. Ah, ya. Industriales se quedan excluidos de esta condonación. Así es. Ellos sí. Los comerciales, pero los residenciales y tarifa comercial también ellos sí pueden ingresar. Los que están dentro de la tarifa industrial, ellos quedan excluidos a esto de aquí. Buenos días. Pero, por ejemplo, supongamos que yo tengo una deuda que no he pagado con CENEL y se ha exacerbado por los intereses. Voy, me acerco a CENEL con mis documentos, pido cancelar la deuda y ahí se viene el proceso de eliminar los intereses. Pero, ¿la cancelación tiene que ser total del valor o puedo ir refinanciando y pagar poco a poco? Eso es importante aclarar. Bueno, aquí es algo muy importante. La compensación que se está dando para eliminar justamente el interés y nosotros acogernos a pagar netamente el capital, vamos a hacer justamente una metodología para ver en qué monto se pueden generar estos pagos. Pero lo importante acá es que lo que queremos garantizar es que si existe una deuda, pagar el completo del capital, pagar el completo del capital, porque eso también puede ser reinvertido para más mantenimiento y operación. Sin embargo, cada una de las personas va a tener un mundo distinto en cuanto a su... para poder justamente tomar una parte distinta y poderse acoger a este tipo de beneficios. Al momento, la ley lo que nos dice es que condonemos las intereses y puedan ellos pagar el capital. Eso es una de las cosas importantes. No nos olvidemos que estamos justamente en ejecución del reglamento para ya la aplicación de esto aquí y eso es lo que vamos a implementar en los siguientes días. Oye, ingeniero, ¿el incremento del IVA afecta a los servicios básicos o no? No, el incremento del IVA no va a afectar a los servicios básicos ni a la canasta básica. Esas son una de las cosas importantes de la ley justamente para enfrentar el conflicto armado, que creemos que es una solución y un aporte importante que todos nosotros como ecuatorianos debemos dar justamente para realizar o tener la fuerza y tener el músculo económico también que pueda apalancar los proyectos en cuanto a medidas de seguridad. Pero informamos a la ciudadanía que estos no van a incidir ni a los servicios básicos ni tampoco a los productos que están dentro de la canasta básica. Mayeser, una pregunta que creo que muchos ecuatorianos nos la hacemos, sobre todo los que vivimos en la región costa y sobre toda la gente que está en Guayaquil. Ha existido un incremento en las planillas de servicios básicos y lo que la gente nos dice mucho es, tuvimos racionamiento hasta hace poquito, pero las planillas de luz nos han venido totalmente incrementadas, algunas hasta el 20, 30 por ciento. ¿Esto se debe a algo en específico o por el mayor consumo de luz por la ola de calor que estamos teniendo? Bueno, en los meses que pasamos del racionamiento, estadísticamente nosotros revisamos y no hubo un incremento en nuestras planillas mensuales. Si ahora, en estos meses, si estamos viendo un incremento bastante importante que se debe a la época o al calor que están generándose dentro de la ciudad de Guayaquil, la parte costera. Entonces, eso aquí no nos olvidemos que también va un poco enfocado al tema del fenómeno del niño. Hace que la temperatura superficial del mar, pues, incremente su temperatura, pues, y esto también hace que todo el mundo tenga esa sensación de calor. Y eso está ocurriendo o está generando que las personas que tienen aires acondicionados, pues, los utilicen. Y ayer salía en las noticias también que se ha incrementado la compra de ventiladores en toda la ciudad. Entonces, ya hay un reportaje justamente hoy porque la ola de calor que estamos viviendo en la ciudad, la verdad es que es bastante fuerte. Y eso va a impactar, sin lugar a dudas, en la planilla al final del mes, porque son instrumentos, son electrodomésticos que consumen energía eléctrica, pues, y vamos a tener justamente un poco de incremento. Pero les decimos más bien a la ciudadanía que cuando existen estas épocas o estas olas de calor, pues, tenemos que ser también eficientes con la utilización de energía eléctrica. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, si no vamos a estar en algún lugar de la casa a apagar las luces, ahora que viene la época de calor, es importante darle mantenimiento a los aires acondicionados, los filtros, mantenimiento completo del aire acondicionado, para que no tenga un consumo mayor de energía. Asimismo, poner los aires acondicionados entre 20 y 25 grados, esto con el hecho de que pueda actuar el termostato y se apague, entonces ya no esté utilizándose el motor del compresor. Entonces, eso también disminuye. Otra de las medidas es arreglar los cauchos de las refrigeradoras. Muchas veces están en desuso. No sé si ustedes se han dado cuenta, a veces usted va a cerrar su refrigerador y ya como que queda medio abierta. Ahí está perdiendo temperatura y eso es un mantenimiento sumamente rápido y fácil, que no es de mayor cosa. Pero ahí vamos ahorrando poco a poco, vamos ahorrando poco a poco. Otro de los temas, por ejemplo, importantes también es que a veces tenemos fugas de agua. Y uno me dirá, bueno, pues, ¿y la fuga de agua qué tiene que ver con...? La bomba, por ejemplo. Así es, la bomba eléctrica. Y estamos a veces en la noche y sigue prendida la bomba, sigue prendiéndose, sigue prendiéndose. Y esos son justamente consumos importantes. Magister, y cuando existió este racionamiento, también hubo muchísima gente a la que se le dañaron sus artefactos eléctricos. ¿Qué cosas o qué acción puede tomar la ciudadanía cuando se ve afectado por un apagón que no ha sido comunicado previamente y sus artefactos se dañan? O sea, ¿quién nos responde a nosotros por estas cosas que se nos dañan y a dónde debemos acudir? Esto aquí es una de las cosas importantes que usted acabó de mencionar. O sea, cuando son mantenimientos que no han sido difundidos, sino que han sido por un accidente, por ejemplo, el de la avioneta que tenemos ahora, que nos pasó el fin de semana pasado. Esto puede causar una perturbación en las líneas y puede que algún artefacto eléctrico sensible se haya quemado, se haya dañado. Nosotros tenemos un seguro de daños contra terceros que si usted se acerca a la Corporación Nacional de Electricidad en cualquiera de sus agencias, aquí en la ciudad de Guayaquil tenemos siete agencias trabajando de ocho a cinco de la tarde. Si ustedes se acercan con los documentos que están colgados en la página web, se acercan, hacen el reclamo y nuestro seguro sustituye el bien dañado o lo repara. Pero realmente existe eso y tal vez es el conocimiento de la ciudadanía que no hacemos uso de ese seguro. Así es, realmente existe nuestro seguro. He conversado a lo largo de algunas provincias con muchos usuarios que han sido beneficiarios de este seguro. Y no es gorroso el trámite. No, una de las cosas más importantes y el por qué muchas veces los usuarios a veces no realizan estos trámites es porque nosotros debemos de alguna forma garantizar o revisar de que ese bien es de la persona. Entonces pedimos dentro de uno de los ítems que se piden para que se incorpore el seguro o para que hacer uso de este seguro es justamente la factura que esté a nombre de la persona. Pero muchas veces pues de repente han comprado y ya no tienen ese documento o a veces no los han comprado con la factura. Entonces se vuelve un poco complicado porque no se puede garantizar de que ese equipo pues sea del usuario. Entonces yo les puedo decir que si sacamos una estadística de clientes, las personas que han llegado con todos sus documentos se les ha hecho válido y se han cobrado su seguro. Pero existe muchas veces la informalidad al comprar bienes o equipos y eso pues hace que no tengan la garantía necesaria. Gracias, gracias. Se nos queda el tema, pero el tiempo vuela en este medio. Magister Enrique Velo, gerente general subrogante CENEL-EP. Que tenga usted un excelente día.